Pues acaba de salir un tráiler nuevo de Sonic X Shadow Generations, que digo yo, vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a analizarlo y vamos a ver qué secretos encontramos. ¿Listos? Pues venga, que empezamos. Nada más empezar podemos observar la zona abierta que tendremos en Shadow Generations. De hecho, ahí detrás está la colonia espacial Ark. Hablemos de los nuevos poderes de Shadow, los Doom Spears, con los que podremos atacar cinco veces seguidas. También vemos unas nuevas criaturas que parecen ser Black Arms, pero no estoy seguro. En la zona abierta tendremos trozos de Radical Highway y de otros niveles. Pero bueno, sigamos avanzando, ¿no? Otro de los poderes de Shadow es el Doom Blast, que básicamente es un movimiento de patadas y puñetazos que podremos mandar por los aires a nuestros enemigos. ¡Te quiero, Shadow! Y si paramos un segundo la imagen podemos ver Chaos Island de Sonic Frontiers. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido podría tener esto? Quiero decir, es básicamente una zona que ocurre en el futuro. O sea, a ver, Star for Islands está ahí. Es decir, lleva millones de años ahí, pero ¿qué hace Shadow ahí? ¿Por qué Black Doom llevaría a Shadow a ese sitio? ¿Tal vez los Black Arms tuviesen algo que ver con los ancestros? En fin, vamos a seguir. Anda, mira, Kingdom Valley. Hablemos del otro poder de Shadow, Doom Morph. Que a mí me recuerda a un Wisp, pero bueno, sirve para desplazarse por ciertas zonas en las que no podremos ir con el Shadow normal. Podremos columpiarnos, ir por las paredes... Y anda, mira, un nivel en 2D. Aunque sigue siendo Chaos Island, es extraño. Y este ya lo habíamos visto, pero hay que hablar de las Doom Wings. Esto recuerda a algún que otro gameplay que hemos tenido con Shadow, tanto en su juego como en 2006, donde podríamos ir volando por secciones. Pero aquí, madre mía, se siente mucho mejor. Eh, espera un momento, ¿por qué hay tornados de agua en mitad de la ciudad? ¿Será que tendremos una nueva batalla con Chaos? Parece que en Sonic X Shadow Generations el tiempo se ha vuelto loco, tanto en pasado como en presente. Pero Doom Surf, nueva habilidad. Con Shadow antes podíamos ir por el agua en Sonic 2006 con un cacharro de gun, pero ahora ya no hace falta. Parece que la usaremos bastante en la zona abierta para avanzar. Además, Metal Overlord ha vuelto y será una nueva batalla en el juego. Uf, qué casualidad, eh, que mi vídeo de Metal Sonic saliese justo hace unos días. Fijándome más a fondo en otros aspectos, he podido identificar que esta zona podría ser de Sonic Forces. Concretamente, el subsuelo de Sunset Heights, donde se ocultaba la resistencia. Esto nos confirmaría que posiblemente nos enfrentásemos a Infinite. Sigo sin saber qué sentido puede tener esto, ya que son cosas que ocurren posteriores a Generations. Y en teoría, este arco de Shadow ocurre en Sonic Generations en el 2011. Por lo que es extraño que estemos viendo batallas del futuro o lugares. Y además de tener objetos coleccionables en forma de cofre durante la zona abierta... ¡Omega ha vuelto! Y las cápsulas de item ahora están basadas en las de Sonic Adventure 2, es genial. Y por el momento no he visto nada más, lo que deja ver el tráiler es esto. Si me he dejado algún que otro detalle, sería genial que me lo pusieras en los comentarios. ¿Qué os parece este tráiler de Sonic X Shadow Generations? A mí me ha flipado. Cada vez estoy más emocionado por este juego, y no es para menos, la verdad, pinta muy bien. Pero bueno, igualmente me gustaría saber qué opinas tú en los comentarios. Así que, ya sabes, comenta. Nos vemos en otro vídeo, Sergi and Seca Sonic se despide. ¡Hasta pronto!